¿Qué es lo que hablamos en pesado y colectivo? ¿Cuántos bomberos asistieron a cada uno de los cursos, Gustavo? Bueno, en ese curso de Brinkman, en rescate vehicular, fueron 50 bomberos que se unió la región al número 1, la región al número 4 y la región al número 9. Es un bombero por cuartel, porque no dan los cupos para tener tantos bomberos en un curso. Entonces, convengamos que está a cargo de la región al número 9, por eso es que tenés todo este tipo de información, ¿no? Sí, así es, estoy a cargo de la región al número 9, junto con el señor Flavio Volonté, que pertenece a los bomberos de Colazo. Bueno, por eso nos llega toda esta clase de cursos y, bueno, lo tiramos a nivel regional y así participa toda la regional. ¿Ya habían hecho este tipo de cursos o es la primera vez que se asesiona sobre un tema? No, no, el año pasado, este mismo curso, se dio las mismas regionales, se dio en Pilar, se hizo en el escuadrón de la policía, donde, bueno, hay la gente de la comisaría departamental, los prestó los vehículos que ya no están en uso. Y ahí también se trabaja la región número 1, la 9 y la 4. ¿Cómo es la metodología? Porque va un bombero por cuartel, ¿después ese bombero le pasa la información al resto del cuerpo? Sí, sí, ese bombero va a los cursos a cambio de que, bueno, él tiene que después dictar al cuartel que pertenece los cursos a los demás bomberos. ¿Cuál es la experiencia que se adquiere a través de estos cursos, Gustavo? Bueno, nosotros siempre mandamos gente a los cursos para que, bueno, el bombero cada vez esté más capacitado, ¿sí? Cuando le llega la hora de actuar, bueno, uno siempre no quiere actuar, ¿no? Pero por las debidas que uno siempre quiere que no pase nada. Pero, bueno, la hora que nos toca actuar, que la gente esté capacitada, ¿sí? Y para darle una mejor seguridad a la gente de Lagún Larga y los cuarteles distintos que pertenecen a cada cuartel de cada pueblo. Así que, bueno, estamos haciendo muchos cursos, estamos trabajando mucho. Anoche, casualmente, han llegado nuevos cursos. Estamos haciendo departamentos en nuestro cuartel de aquí de Lagún Larga. Hemos dividido, ya hemos dividido cuatro grupos de cinco bomberos. Se vamos a dividir en cada área, en rescate vehicular, en estructural, en rescate vehicular y de estructural. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando con esos cursos. Ya hemos tenido una invitación también de Pilar, que vamos a trabajar con Pilar, Río Según y Toledo. Vamos a juntar los cuatro cuarteles también, para trabajar sobre rescate vehicular también. ¿Hay acreditaciones que le dan para cada curso que se realiza? Sí, hay acreditaciones. ¿Diplomas, digamos? Sí, sí, hay también el de incendios forestales. Han sido certificados que el de incendios forestales fue este chico Bustos. Que el año que viene, perdón, se va a hacer la segunda parte. Y este chico Bustos, Gustavo, va a ser uno de los introductores que va a quedar como incendios forestales, ¿no? Así que, bueno, ese chico va a estar encargado de aquí Lagún Larga, de incendios forestales, que antes se estuvo hablando de ese tema. Quiero recordar también que 8 y 9 de agosto va a venir también el introductor de Villa General Belgrano, el señor Edgardo Mensegué, que es a cargo cuando están los incendios forestales en la sierra. Va a venir a hacer un curso aquí en Lagún Larga. Va a estar toda la región número 9 trabajando sobre eso, que es el segundo nivel. Y ahí voy a hacer participar la gente de incendios forestales de aquí Lagún Larga para que, bueno, también trabaje sobre eso, ¿no? Ya los han prestado un campo que tiene un monte, que es los señores Nardi, que ya les agradezco un montón porque siempre esta gente los presta el monte. Porque, bueno, en distintos cursos, siempre, bueno, en cartografía, en GPS y, bueno, ahora en incendios forestales, esta gente siempre los presta el campo donde hay un monte que, bueno, gracias a Dios, a ellos colaboran con nosotros. Sí, lamentablemente tienen que actualizarse en estas dos áreas porque somos pioneros, ¿no?, en este tipo de cosas. Sí, sí, lamentablemente, bueno, hay muchos cursos para hacer. Tenemos rescate en la altura también, que estamos ya avanzando mucho con rescate en la altura. Pero lo que más estamos avanzando es en rescate vehicular, en estructural y incendios forestales. Hablando de incendios forestales, por último, ¿el riesgo de incendio actual, ya que los vientos son de 40, 60 kilómetros, por lo menos, en el sur cordobés y en las sierras? Sí, casualmente, la semana pasada tuvimos una reunión con el director del plan. Bueno, ahí hicimos un grupo de comunicación solamente para los coordinadores de las distintas regionales, que son 12 regionales. Ayer, casualmente, hablé con el director y, bueno, los riesgos de incendio son muy altos. Ya he hablado con otros coordinadores que hubo incendio en distintos lugares de la provincia, pero sé que estuvo trabajando ya Carlos Paz, la calera, estuvieron trabajando ayer. Así que, bueno, nosotros hoy estamos a salvo, pero el riesgo de incendio es muy alto. Pero viene agosto, ¿no? Un mes crítico. Viene agosto, un mes crítico, sabemos que, bueno, hay muchos vientos, así que, bueno, ojalá que no pase nada, pero estamos con la alerta continuamente. Gracias. Gracias.